Yo voy a llorar Es lo que me gusta Es lo que me gusta Ay, 할me Huelme 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 Muy buenas tardes, señoras. Yo estoy con toda mi compañera, que yo ando por aquí. ¿Cómo hace cuando estés desdobriando? Ríase, Martinita, ríase. Yo me... ¡Ya! ¿Qué le va a hacer, hostigadita? ¿Lo va a compartir en qué? El sapo no va a compartir. La raya, yo lo compierta. Por ahí hay otro sapo, pero ya está compartido. A ver, compierta, compierta, compierta. Tóquenle con la barita más. Tóquenle con la barita. Tóquenle con la barita. Tóquenle con la barita. Aquí, por ahí, no le diré a nadie porque no... Vaya, asesino. Vaya, por ahí, asesino. Vaya, cómalo y estrangúlelo. Ok, dos aplausos, por favor. Don Quintiurumbre, por ahora, representa al payaso asesino. Tenemos... ¡Ja, ja, ja, ja! La brufa ya va. Es una brufa que tiene el carrito, la brufa. Que tiene el estoma. Tiene la barita. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Es una brufa que tiene el carrito. ¡Ja, ja, ja! ¡Alova la brufa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! No puedo llorar. No depende del carrito. No depende. Que lo diga sin cumplir. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!